que está tu firma. ¿Es tu firma? ¿Firmaste ese contrato? Esto es cierto, ¿no? Sí, fue parte de un acuerdo preliminar que no llegó a hacerse efectivo, pero sí, esa es mi firma. Esa es tu firma. Sí. ¿Este contrato, en qué consistía? ¿Por qué firmaste este contrato? ¿Qué era lo que buscaban precisamente con Woodrow? Bueno, la parte que se ha mostrado del acuerdo son siete páginas de ocho, no se han mostrado las ocho páginas. El acuerdo tenía 42 páginas de anexo que explicaba el propósito exploratorio de ese acuerdo, que no llegó, repito, a ser ejecutado o perfeccionado, entiéndase, no se avanzó en ninguno de los preámbulos para que se hiciera efectivo. Pero claro que, ¿qué consistía? Bueno, era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen que actualmente, digamos, que tienen en daimen o que tienen órdenes de captura, etc.